Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Bueno, antes de que podamos hablar con todas sus líneas políticas, programas, que se puedan establecer de cara a la siguiente administración, lo mismo en el Corte Federal que en el ámbito local, porque allí está involucrado, como sabemos, por el llamado Pacto Federal, el montón de reformas que por lo pronto están tocando el fondo desde el punto de vista narrativo, no de la gobernanza. Por ejemplo, el que hablamos sobre los órganos autónomos constitucionales, sobre la demolición de la democracia que hemos escuchado, también del caso del Poder Judicial que está hoy y ahora mismo en ebullición, pero todo eso tiene que tratarse primero, antes me parece, con el ángulo de lo que está pasando, reitero, en la parte que toca al proceso electoral, porque como sabemos, esa particularidad todavía no ha terminado. Y ahorita lo que está justamente en curso son las impugnaciones en un territorio que me parece fundamental para que todo lo anterior que he mencionado no tenga lugar respecto a una sola línea, que significa conservar o no nuestra forma de democracia como hoy la conocemos, conocer y también conservar la república como hoy la conocemos. Por ejemplo, el tema de la sobrerepresentación, que es el ángulo que está poniendo en la mesa el conjunto de los partidos, las coaliciones opositoras, y que vale la pena insistir, porque en realidad el caso es muy importante, si nosotros, por ejemplo, vemos que hay una prohibición, no es que un actor o un partido lo diga, o cualquier otro medio, sino que en realidad la constitución, desde el artículo 54, prohíbe que haya, por ejemplo, más de 300 diputados por una coalición o partido, con lo cual ya se rompe el hilo conductor de esa narrativa que está poniendo en la mesa Morena y sus aliados, de que tendrán más o menos 372 o 375, lo que ellos quieran decir, pero tendrán, digamos, lo que diga la constitución, que reitero, es el límite, nadie podrá tener, reitero, más de 300 diputados por los dos principios, ya de mayoría o ya de RP, los plurinominales. Esa es la primera consideración que debemos poner, porque reitero, no se está hablando para la gobernanza, para la distribución política del Congreso, sino para la narrativa. La segunda consideración que me parece importante es justo cómo se está haciendo esa forma que llamamos, junto con la ley, la trampa, que es básicamente, como recordamos, antes de la reforma que hubo a la constitución y también a la ley en la materia electoral, antes, en el emblema donde participaba una coalición en conjunto, en un único emblema, pues allí participaban todos, y por anticipado, los partidos que estaban coaligados, se distribuían qué cantidad de votos le tocaba al partido A, al B, al C. Después, con la reforma de 2007, eso se prohibió, y esa prohibición establece claramente que ahora cada uno no solamente vaya con su emblema, sino que además no se puedan distribuir por anticipado el porcentaje de votos que cada uno de los partidos coaligados tendrá. Pero ahora lo que hicieron, y en eso me parece que consiste esa irregularidad o trampa, tiene que ver justamente con que no se asignaron porcentajes por anticipado, sino se asignaron por anticipado las sillas de diputado federal en los distritos. Por ejemplo, lo que hemos visto de los 38 distritos que aparecen oficialmente en la estadística del INE, 300, por ejemplo, en su totalidad, pero por ejemplo, si hablamos del PT, uno de los coaligados del oficialismo, aparece con 38 diputados cuando no ganó ningún distrito, porque se los dieron por anticipado en esa forma de convenio, que ya no se dan el porcentaje, ahora se dan las sillas del distrito, uno por uno. Lo mismo con el Partido Verde, que fueron 57 distritos los que le dio por convenio Morena al Verde, cuando el Partido Verde únicamente ganó tres distritos, dos en San Luis Potosí y uno en Chiapas. En ese escenario, pues queda claro que lo hace, en el caso concreto de Morena, para, siendo sus propios votos los que le dio a uno y a otro, lo hace para que al mismo tiempo también se beneficie, aunque sean sus propios votos, también se puedan beneficiar de los diputados de RP, de los plurinominales, cuando haya ese reparto. Por eso es muy importante analizar esta parte, esta fundamentación que puede parecer un circuito que sí lo es, lleno de cables y de circunstancias y de conflictivas, pero allí lo más importante es que aparezcan los actores que hasta hoy no lo vemos con toda claridad, que por ejemplo haya en el ámbito administrativo y judicial, en la materia electoral, consejeros electorales y también magistrados del Tribunal Electoral dispuestos a dar esta lucha, a dar esta batalla. Y también me parece que es un asunto que no se ha ventilado mucho desde el punto de vista público, que también, aunque es una materia reservada únicamente por la Constitución al Tribunal Electoral, también en forma de juicios, de revisión constitucional, en forma de acciones de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales, también aparezcan la posibilidad de que los ministros en funciones de la Corte estén haciendo una revisión, reitero, de cualquier juicio constitucional, porque están alterando, desde luego, el orden del mapa político, si no se hace con justicia, y sobre todo mirando a la justicia electoral, que es el territorio al que me refiero, que está muy bien puesto en el 99 constitucional, cuando dice que será esa la máxima autoridad en materia electoral, la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también reitero la actuación, en su caso, en esas formas procesales de los ministros. Al final, Teodoro, me parece que tiene razón quién lo diría, el propio exministro Arturo Zaldívar, de lo de la REA, cuando planteó que hacer todas estas irregularidades o trampas significan, en una palabra muy llana, muy simple para todos, una forma de fraude, de fraude a la Constitución.